Día especial con muchas novedades del fin de semana. La selección argentina tiene mucho que contar y por eso volvemos al canal con un video de noticias. Pero también algunos detalles, opinión y análisis que tienen que ver con la futura lista de la selección hacia el Mundial de Qatar. La verdad que fue un fin de complicado. Como muchos de todos ustedes saben, si no les interesa, salten un minuto porque les quiero contar, pero me gustaría que lo escuchen. En el último fin de semana, viernes, sábado y domingo, viví ataques de hackeos. No sé de dónde provienen, pero básicamente el viernes pasado, 4 y media de la tarde, yo me dormí una hora. A las 4 me tiré a dormir un rato y a las 4 y media me empezaron a llegar mensajes que yo recién vi a las 5 de la tarde. Nada, avisándome que me estaban hackeando. Yo no entendía nada, me metí al canal de YouTube y noté que había un video de un minuto y medio de básicamente un programa de arquitectura. Que si vos lo descargabas claramente era un link con virus. Entonces ahí empezó mi preocupación. Pude recuperar rápidamente la cuenta, me habían salteado todo de la verificación de dos pasos. No cuelguen en hacer la verificación de dos pasos, es clave. Por algún lado pudieron entrar. Lo cierto es que el sábado ocurrió algo muy parecido, pero no llegaron a subir nada porque inmediatamente yo volví a reforzar la seguridad, a cambiar todas las contraseñas. Y decidí básicamente solucionar todo el sábado haciendo un reinicio de fábrica de todos mis aparatos electrónicos, de todo lo que tengo. El día domingo también viví un ataque, así todos subimos contenido ya, como habrán visto el video de las figuritas se subió igual. Pero esta vez no pudieron entrar. Este video está siendo grabado a horas de subirse, no sé si hoy voy a tener otro ataque. Si pasó, se enterarán. Por lo pronto creo que no va a haber más problemas acerca de esto. Tampoco sé de dónde viene. Soy bastante cuidadoso con lo que descargo, con lo que bajo, con las páginas a las que entro. Más allá de los chistes que hay acerca del tema, fue algo que me preocupó mucho porque es mi fuente laboral. Pero ante todo les quiero pedir disculpas porque el video del viernes, más allá de que era un video de un minuto y medio con un pitido de fondo y básicamente promocionando un programa de arquitectura. Les quiero pedir disculpas por eso, porque muchos pensaron que era una publicidad o algo. Cosa que no, de ninguna manera. O sea, en el momento subí un video avisando de que no tenía nada que ver con eso. Y bueno, por suerte lo pudimos borrar rápidamente. Pero eso no detiene al canal. El día de mañana voy a estar grabando las primeras escenas de un documental que va a salir el próximo septiembre. En apenas una semana, 10 días, vamos a sacar un documental en el canal de YouTube. El primero de varios. Va a ser espectacular, va a ser increíble. Por eso te necesito bancando. De qué manera, el día que salga, yo voy a anunciar con tiempo qué día va a salir. Va a ser un estreno en el canal. Va a ser grabado en diferentes locaciones, no solamente en este set. Y va a tener información que se viene preparando hace un mes. Ojalá les guste tanto como me gusta a mí. El guión creo que quedó espectacular, modéstia aparte. Pero es una de las grandes novedades del canal. Las otras noticias, por supuesto, nos las enteramos a través de OneFootball. Esa aplicación que vos podés descargar de forma muy sencilla. La vas a encontrar en el link de la descripción. Vas, el primer link que encontrás, ahí te la podés cargar. Seguramente muchos de ustedes ya la tengan. Y de esa manera se enteran, por ejemplo, de las novedades que tienen que ver con los argentinos. Porque hay argentinos que se lesionaron. Hay otros argentinos que la están rompiendo. Hay otros argentinos que pueden pegar el salto a un grande europeo muy pronto. Entonces, de todo eso, vamos a hablar hoy. Lo primero es la camiseta. Se presentó la nueva casaca de la selección argentina. Sé que a muchos de ustedes les gustó, a otros no les gustó. Y eso está bien. O sea, para gusto de los colores, digamos. Si te gusta la camiseta, está buenísimo. Y si no te gusta, mala suerte. Es la que se va a usar en 5 o 6 partidos. Tampoco es que es tan grave. Bueno, a muchos les pareció que estaba muy copada. A mí particularmente me gustó la camiseta. Me parece que está buena. Y mi razonamiento es este, digamos. Si las camisetas hoy en día valen entre 15.000 pesos, 16.000 pesos argentinos, las réplicas. Y más o menos 30.000 pesos una camiseta original con todas las texturas. Van a notar la diferencia entre esta que es réplica y van a ver esta que es original. Bueno, la diferencia son más o menos 15.000 pesos. Entonces, mi razonamiento es este. Si las camisetas van a valer esto, no pueden ser siempre iguales. O sea, tienen que variar. Tienen que innovar. La camiseta tiene que ser algo distintivo. Que te dé ganas de comprarlo. Y que la verdad sea algo respetuoso con la billetera de la gente. Que obviamente sale muy caro comprar una camiseta. Y que si quiere hacerlo, porque es coleccionista. O porque le encanta usarla. O porque lo que sea, se la regalan. Tiene que usar una camiseta distinta. No puede ser siempre igual. No puede ser siempre azul y de la misma textura y de la misma forma. A mí particularmente, que la camiseta sea violeta. No me afecta. Es un color que me gusta. La textura de abajo que parecía fuego en realidad es el sol. No seamos tan virulentos. O sea, tranquilos. Veo a alguno que me decía en Twitter. No, pero vos porque estás con Adidas. Por eso te gusta. No, hermano. O sea, no podés pensar que me gusta la camiseta y punto. La casaca está buenísima. Ya me la compré por mi cuenta. Despreocúpense. Mi opinar de que me gusta la camiseta no tiene que ver con Adidas. Y si tiene que ver, o sea, es tan grave. Es tan grave decir, che, me gustó esta camiseta nueva. ¿Es tan grave? Tranquilidad, amigos. Tranquilidad que si viene un mundial, ya tenemos las dos camisetas presentadas. La titular, la suplente. Pueden elegir si les gusta algo más tradicional. La titular, que a mí particularmente también me encanta. La verán acá atrás, la tengo puesta. O si no, pueden elegir una más innovadora, un poco diferente. Con un color no utilizado en la historia de la selección. Pero tampoco nos hagamos los tontos. Argentina no siempre usó azul. Argentina ha usado camisetas blancas. Como ven en este post de pantalla de paladar negro. Ha utilizado camisetas negras. Mirá, hermano. Mirá esta camiseta. Es negra. O sea, ¿qué tiene que ver con la historia de Argentina? Es negra o luto. O sea, era acorde muy bien Adidas a la era San Paoli. ¿Y por qué Guayín? Porque era fanático. Incluso hay una historia espectacular donde Argentina llegó a usar una camiseta amarilla. Como Brasil, sí. Pero era de Malmo. En el Mundial del 58 Argentina no tenía suficientes camisetas como para poder diferenciarse del rival. Por lo cual terminó usando una camiseta de un club local. Blancas, negras, incluso amarillas por una situación extra futbolística. No siempre fue azul. Y aunque nos encanten las camisetas azules, está bueno también innovar. Cambiar un poco. Y si no es bueno, podemos pedir a otros que tienen colores más tradicionales. Y bueno, capaz te guste un poco más. No, por Dios. Por Dios. No puede ser. Esas camisetas, hermano. No puede ser. No pueden sacar esto para el Mundial. Una de las grandes novedades y tristes noticias que tiene que ver con el fútbol argentino es que Foyt se lesionó. Foyt, el futbolista que estaba bastante encaminado hacia el Mundial. El mejor lateral derecho a día de hoy. Estaba en muy buen nivel en Villarreal. Creo que estaba no solamente en mejor nivel respecto a Molina, sino además jugando mucho más que Montiel, que es suplente básicamente. Por más de que Jesús Navas no esté en un gran nivel, la verdad. Sevilla tampoco. Foyt empezó muy bien la temporada, pero tuvo un golpe en la rodilla que asustó a muchos en el partido de ayer. Tiene de baja 6 semanas, que pueden estirarse a 9 semanas. Quedan 12 para el Mundial. Es muy poco tiempo de recuperación y de volver a agarrar ritmo. No está completamente descartado para el Mundial, porque podría volver en la mitad del tiempo que falta. Si para el Mundial faltan 12 semanas, él podría volver en 6 semanas en total. Con lo cual podría tener otras 6 para evolucionar, para rehabilitarse, para volver a jugar aunque sea algunos partidos. Si me preguntás a mí particularmente, ojalá llegue en condiciones y tenga la posibilidad de pelear por un lugar, porque se lo merece. Tuve una gran temporada pasada y además está a muy buen nivel. Pero la veo complicada, la realidad. Es el primero de los jugadores que uno podría pensar que están en la lista de Argentina, que se queda, digamos, bastante relegado respecto a sus compañeros. Porque ponerle lo de Di María fue un susto, pero volverá pronto. Ahora, según Gerard Romero, se habla de entre 8, 10, 12 semanas de recuperación. O sea, es mucho tiempo. Volver a finales de octubre, principios de noviembre, como para disputar un Mundial 20 días después, es difícil. Si Foyt estaba en la lista, iba a ser el noveno defensor. Sabemos porque no estaba siendo... A ver, Montiel y Molina son los jugadores importantes del lateral derecho y no iban a ser reemplazados. Al menos lo que uno supone. Hay dos laterales izquierdos y hay cuatro centrales. Si en este caso Foyt se sumaba, iba a ser el noveno jugador en la defensa. Lo cual no es raro, digamos, porque estamos hablando de 26 jugadores en total. Así que esto le daría más posibilidades a los delanteros, a los jugadores del mediocampo. Enzo Fernández, Ángel Correa, Dybala, como para poder pelear por un lugar. Ya que, supongo, después de esto, no hay dudas acerca de quiénes van a ser los defensores. Esperemos Foyt tenga la posibilidad de pelear. Esto no está cerrado. Tal vez se recupere, como dije, en seis semanas. Pero hay que atender a esto. La segunda novedad tiene que ver con Facu Bonanotte, una de las joyas del fútbol argentino. Una de esas muy interesantes... A ver, muy interesantes juveniles que aparecen en lo que es la escena local. En Rosario Central, con 17 años, está sorprendiendo a muchos. Tiene muchísima calidad. Es puro potrero el pibe, la verdad que tiene mucha habilidad. Y está sonando fuerte en el Brighton de Inglaterra. El jugador habría presionado para que se haga la venta. Según Fernando Carrafiello, periodista de la red, se lo vende en 12 millones de euros. Que incluye, entre otras cosas económicas, la realización de un partido amistoso entre Brighton y Rosario Central en Europa. Así, la Argentina sigue sumando grandes joyas en el fútbol inglés. No solamente a Julián Álvarez, a Alisandro Martínez, a Cuti Romero en la temporada anterior. Sino que incluso se hablaba de que Perrone, futbolista de Vélez, un crack total, la verdad que me encanta a mí particularmente, puede ir a los Wolves. Así que es otro futbolista que puede llegar a sumarse. Por suerte, la Liga Europea vuelve a mirar hacia el fútbol argentino para comprar directamente y no tener que hacer un pasamanos entre lo que es la Liga Holandesa, la Liga Portuguesa, la Liga Belga, que hay también jugadores que se van a Bélgica como para probar suerte. La verdad, son pasos bastante importantes porque, claro, un pibe como Bonanotte va a pasar de jugar a los 17 años en el fútbol argentino a tener que evolucionar muy rápidamente. Adaptaciones como, por ejemplo, la de Julián Álvarez no son posibles si, por ejemplo, no hubiese tenido 10, 15 entrenamientos con jugadores de elite en la selección argentina. Hubiese sido mucho más complicado que se adapte porque los tiempos son otros, las formas de jugar son otras, los ritmos son diferentes. En este caso, el salto me parece abismal. Vamos a ver cómo se desenvuelven los chicos. Capaz lo hacen muy bien o capaz les cuesta un poquito más. Pero, de todas maneras, me parece que está muy bueno que el fútbol argentino se revalorice y vuelvan a mirarnos directamente a la cara desde la elite europea. En este caso, el fútbol inglés que es posiblemente el mejor fútbol del mundo. Otro equipo inglés que está mirando directamente hacia lo que es un argentino es un rumor que surge a través de Melissa Reddy, que es una periodista de Sky Sports que está siguiendo al día a día acerca de la compra de un mediocampista por parte de Liverpool. Liverpool necesita un mediocampista. Había sonado paredes, por ejemplo. ¿Qué se comenta? Esto no es sondeo, no es oferta, no hay nada, no hay nada. Esto es un rumor de una periodista. Se dice que uno de los jugadores seguidos, una de las alternativas en caso de que Liverpool busque un mediocampista y no logre traer a sus principales opciones es Enzo Fernández. El ex River, que ahora la está rompiendo en Benfica, está siendo mirado desde Liverpool. Vamos de vuelta, no es una oferta, no hay un sondeo, no es que llamaron al señor Benfica y le dijeron, che, ¿cuánta plata pedís por él? Esto no es así, o sea, no existió por ahora, pero sí es importante que lo están observando, lo están mirando. Hay un scouting que lo está haciendo. No sorprende así que para Scaloni dos nombres que pueden llegar a aparecer en la próxima lista de la selección argentina son Enzo Fernández y el recientemente flamante refuerzo de Napoli, Gio Simeone. Ambos estarían presentes en la convocatoria y esto nos da dos pautas. La primera, Enzo Fernández está siendo mucho más tenido en cuenta de lo que uno realmente piensa. Es la última lista antes de la lista mundialista. Dije tres veces lista, crack. Y lo otro y no menos importante, la convocatoria de Gio Simeone nos habla de que tal vez haya dudas respecto al suplente de Lautaro Martínez. Tal vez se esté pensando en una alternativa para competir con Joaquín Correa de cara a la lista final. Estos son suposiciones mías. ¿Por qué llevar a Gio Simeone si es que se termina confirmando esta información de Taze Sports? Si vos tenés todo seguro entre Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Julián Albrez. Tal vez hay algo que no está tan seguro. Entre lo que pasó en los últimos días también la mala adaptación de Senesi al fútbol inglés porque más allá de que el equipo es muy malo, el Bournemouth es un equipo pésimo, es candidato al descenso, lo hemos comentado en algún otro contenido. Senesi no se adaptó bien. La verdad que se le nota que le falta todavía para poder desenvolverse de la mejor forma en el fútbol inglés. Y encima le tocó debutar de la peor manera porque recordemos Bournemouth tuvo una racha de Manchester City, Arsenal y Liverpool. Tres de ellos que le tocó jugar a Senesi. El primero de ellos, minutitos. Pero digamos no se adaptó del todo bien. En varios goles tuvo responsabilidad. Entonces no es que es la víctima de un conjunto sino que es parte de un circuito de juego en el cual él se está metiendo ahora. O sea, no es el culpable máximo pero sí tampoco podemos decir que Senesi se está adaptando bien. Para que tomen un ejemplo, Lisandro Martínez, por ejemplo, se ha comido goleada el Manchester United hace muy poco tiempo y él no desentonó en ningún momento. O sea, él estuvo muy bien y la verdad que mostró condiciones como para resaltar por sobre sus defensores que son compañeros y él también se está adaptando a lo que es el fútbol de Inglaterra viniendo directamente desde Holanda, desde Países Bajos. En el caso de Senesi está bien, llega otro tipo de conjunto a otro tipo de equipo candidato al descenso pero de todas maneras la adaptación no es la misma y creo que esto le resta un poquito de posibilidades de cara a la lista final. Aunque sabemos los centrales para el Mundial son Guti Romero, Lisandro Martínez o también Di Petzela. Es muy difícil que esto cambie. Y otro que viene muy bien y que creo que gana consideración para el Mundial es Rulli. Rulli está espectacular. En sus primeros tres partidos de la temporada sumó 13 remates recibidos y los 13 los atajó. Son todas vallas invictas las que logró. Creo que le está sacando ventaja a Musso en su rendimiento así que atentos a un posible Rulli como tercer arquero en el Mundial. Argentina volverá seguramente con novedades la próxima semana porque vamos a tener una lista nueva, vamos a tener una convocatoria y por supuesto vas a tener todas las novedades acá en este canal pendientes de todo lo que suceda. Muy atentos a lo que se viene. Va a ser libre el video de la convocatoria. Vamos a analizar esa convocatoria casi final porque es la última antes del Mundial y vamos también por supuesto a analizar las probabilidades de cada uno para estar en la próxima cita mundialista. Con todo eso me despido. Gracias por la banca y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material.